¿Saben por qué el Dr. Oliver nos hizo venir? Dijo que tenía una sorpresa. Hola, chicos. Esperen. Hey, ¿cómo entraste aquí? Yo lo dejé entrar. ¿Qué? Pero si él... Ahora está de nuestro lado. Sí, claro. Seguro que quiere matarnos. ¿Por qué vamos a creerle? Porque él me salvó la vida. ¿En serio? Sí. Puedo controlar la dinogema ahora. Quiero que luchemos juntos. No lo hubiese traído si no creyera que dice la verdad. Pero ustedes deben decidir si confían en él. Es suficiente para mí. El Dr. Oliver le cree. Sí, no tenemos elección. Además, ya estoy cansado de pelear. Yo voy a recompensarlos. Lo prometo. Esta vez no los decepcionaré. Creo que todos merecen otra oportunidad. Pero hay una regla que dice que los nuevos Rangers deben lavar a todos los Zords. Hey, había olvidado esa regla. ¿Los Zords? Pero son gigantes. Sí, es verdad. Yo... Empezaría cuanto antes. Gracias. Zeldrax. Yo en tu lugar me largaría. ¿Por qué? Pues, ahora que el Ranger Blanco se unió a los otros... Nesogog está furioso. Aún no perdimos la batalla. Sí, claro. ¿Derrotaremos al Ranger Blanco? Ya sabes lo que dice. Hay que combatir el fuego con fuego. ¿La copiadora del mutante? Así es. Fue muy útil antes de que lo destruyeran. Es una copia exacta del Ranger Blanco, pero sin rastros de transversal en él. Un guerrero despierdado, 100% marino. Estoy a sus órdenes. Un guerrero despierdado, 100% marino.